Hola, yo desde aquí abajo, mis queridos amigos, si se piensan que estoy en una cueva, no, 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 estoy en la salida de lo que es la Laguna Azul en Islandia. Voy a caminar un poco para que puedan disfrutar de lo que es la parte externa de la laguna y ya voy a ir pues dándole la vuelta aquí a la cámara para que pueda verse ya un poco más. Pues aquí está la entrada, pero yo he empezado desde otro lugar y aquí pues está el área marcada de lo que es para caminar ya directamente dirigida. Como puede verse pues en esta parte aquí se indica dónde está la Laguna Azul y aquí está el restaurante y el Hotel de la Sílica. Pues esto aquí alrededor es definitivamente ya parte de lo que es la Laguna y se puede ver y apreciarse como el agua que está un poco azul y blanca con una explicación muy lógica. O sea, esto se debe a la producción de la sílica que tiene muchísimo azucre y pues o sea tiene esta presentación así, de esta manera. Aquí puede verse pues alrededor el Hotel de la Laguna Azul y la naturaleza que es esto pues por acá. Aquí no se baña nadie, aunque esto ya es parte de lo que es la Laguna, pero va mostrándose por allá y está, este agua no está muy controlada por la temperatura. Voy a seguir mostrando por acá para que vea todo esto. Nada más quiero pues presentarle lo que es esta parte para que tengan una idea de lo que es exactamente este hermoso lugar. Le voy a hacer el famoso 360 grados a mi manera pues para que vean y disfruten porque hay muchos turistas pues tomando fotos y todo lo que de siempre. Nunca se puede hacer un video solo ni una foto porque el público acude pues masivamente sin importar a qué hora del día sea. Esta agua es muy buena para el cuerpo, para las enfermedades de la piel, pero no favorece mucho lo que al pelo. El pelo por la cantidad de azufre producida pues normalmente ustedes saben pone el cabello muy duro. Muchas mujeres se han quejado, es la masa que más se queja, pues porque no se le da la información de vida y no saben que necesitan protegerse el pelo antes de entrar al agua. Muchísimo mejor si no se mojan el pelo, pero dentro hay una chojera, miren, que aquello es increíble, es una belleza y pues la tentación uno no se la resiste pues de darse un masaje debajo de aquella agua. Calientita, calientita, cargada de elementos naturales que favorecen muchísimo la salud y entonces pues uno termina bañándose debajo del chorro, ¿no? Y qué pasa que cuando uno sale tiene el pelo súper duro, como no se le ha brindado ningún tipo de protección pues muchas mujeres han perdido su pelo. Así que ya saben, se protegen bien, se traen sus gorritos plásticos que nadie le va a decir nada o sus gorros de piscina, se lo ponen y a disfrutar de lleno lo que es en realidad pues la chorrera que hay dentro de la Laguna Azul. Espero que les haya gustado el video, le dan a compartir, díganle a sus amigos pues del lugar, del video y de todo lo que quieran, que yo como siempre con mucho cariño estaré haciendo más programas para ustedes. Magdalena Mejía P como siempre les saluda desde la Laguna Azul en Islandia. Un beso y que disfruten pues esta belleza de lugar que yo sin duda lo haré. Besos para ustedes y que tengan un buen tiempo.